Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Aliam Salima regresó a segunda división después de 82 años. Sport Juancayo sentenció la permanencia de los blanqueazules en la primera división al derrotarlo 2 a 0. Pero el fútbol como la vida continúa. Universitario de Deportes aseguró hoy su pase a la final. Los cremas superaron 2 a 0 a Deportivo Binacional en la última jornada de la fase 2 de la Liga 1. Con un doblete de Alejandro Hoberg, el conjunto dirigido por el técnico argentino Ángel Comiso logró obtener los boletos que lo llevan directo a la definición por el título nacional. La U tiene razones de sobra para celebrar. La victoria ante el Poderoso del Sur no solo significó el pase a la final de la Liga 1, sino que además la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esto le permitirá al cuadro merengue embolsar 3 millones de dólares. Según las cifras del campeonato 2020, Conmebol reparte un millón por cada partido de local. Y si bien ya se sabe que Universitario es el primer finalista, queda definir a su rival. Sporting Cristal, que el último fin de semana le ganó 3 a 2 a la Academia Cantolao y terminó líder del grupo A, enfrentará a Ayacucho Fútbol Club, puntero del grupo B. Este partido único está programado para el sábado 5 de diciembre a las 2 de la tarde. Es preciso indicar que si los zorros son los ganadores de la fase 2, volverán a jugar contra los celestes, pero esta vez por las semifinales. Estos enfrentamientos se desarrollarían el miércoles 9 y el sábado 12. Si los bajopontinos logran quedarse con el trofeo de la fase 2, clasificarían de manera directa a la gran final de la Liga 1, ya que es el cuadro con mayor puntaje en el acumulado. Una vez culminada la etapa regular de la Liga 1 Movistar, se completó el cuarteto de los equipos peruanos que nos representarán en la Copa Libertadores. Vale mencionar que solo Universitario es el único que aseguró su cupo a la fase de grupos. En tanto, Cristal también buscará clasificar directo, para ello tendrá que vencer a Ayacucho Fútbol Club. Por su parte, la Universidad César Vallejo logró su tercera clasificación para el certamen más importante de Sudamérica. Los zorros hicieron historia, ya que por primera vez disputarán la Libertadores. Anhelan dar el golpe ante los bajopontinos para atentar la fase de grupos. Y la Copa Sudamericana también tendrá presencia peruana. Carlos Amanuch, Sport Cuencaio, UTC de Cajamérica y Melgar de Arequipa lograron clasificar al certamen.